El poder de las bendiciones. Arcángel Gabriel. Locución Ani Sisi. Producción y edición Antonio Araujo. Toma del tiempo para bendecir lo que tienes y pide lo que quieres. Es posible que te encuentres en un momento de cuestionamiento e insatisfacción con tu vida. Sin embargo, este también es un momento de grandes oportunidades. Cada momento de tu conciencia crea las cualidades de tus momentos futuros. Puedes pedir esas cualidades que sientes que te faltan en tu vida ahora y te llegarán gracias a tu oración sincera. No se trata de pedir cosas materiales. En lugar de eso, pide esas cualidades de conciencia que crees que tendrías si tuvieras las cosas que deseas. Por ejemplo, si quieres un nuevo trabajo, ¿qué cualidades te daría este trabajo? ¿Ingresos abundantes? ¿Ambiente armonioso con los compañeros de trabajo? ¿Realización y alegría al hacer lo que amas? ¿Quizás facilidad en el transporte? Cuando sabes las cualidades que deseas, esto permite que el universo te proporcione esas cualidades en una situación laboral que puede ser incluso mejor que el tipo de trabajo que estabas buscando. Cuando pides un entorno de trabajo estrictamente definido, es posible que obtengas exactamente lo que pides, pero es posible que no estén presentes las cualidades que te harían feliz. Práctica Es importante no limitar la respuesta del universo a los límites de tu conciencia actual. Pero si eliges ser preciso, di también Esto o algo mejor, Dios, y luego déjalo ir. También puedes dar gracias de antemano por las oraciones contestadas diciendo Gracias, presencia divina, por satisfacer mis necesidades de una manera mejor de lo que puedo imaginar. Gracias por el orden divino en esta situación. Las situaciones de bendición también te traen más bien. Incluso si su mundo parece desmoronarse a su alrededor, pueden bendecir los cambios que ocurren y saber que hay un orden divino debajo de la ilusión de la falta de armonía. Aunque parezca que no tienes mucho que puedas bendecir, puedes bendecir el regalo de otro día de vida. Puedes bendecir las experiencias de aprendizaje que estás recibiendo ahora, sabiendo que te están llevando a un bien mayor. Puedes bendecir a las personas de tu vida. Sepa que ellos son sus maestros perfectos para lo que necesita aprender en este momento. Recuerda prestar más atención a lo que quieres que a lo que no tienes. Parece ser una pequeña distinción, pero el poder se otorga a cualquier cosa en la que centres tu energía. Si lo que estás experimentando no es lo que deseas, bendícelo de todos modos, pero no te quedes allí. Cambie su enfoque para pedir cualquier bien que desee. Mayor felicidad, relaciones llenas de alegría, ingresos abundantes, trabajo satisfactorio. Luego di, gracias Dios, y envía tus oraciones al universo para que se cumplan. Siempre que lo pienses, bendice tu vida. Di gracias por lo que tienes y quieres. Luego deja que la voluntad divina se haga cargo. Mereces ser feliz y tener milagros en tu vida. Una actitud de oración, bendición y gratitud puede brindarle todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Eres digno de recibir la gracia de Dios. Todos los que preguntan sinceramente reciben la misma respuesta. Recuerda que tu mensaje del Arcángel Gabriel de hoy es Tómate el tiempo para bendecir lo que tienes y pide lo que quieres. Fin Te agradezco enormemente que hayas escuchado esta canalización. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, 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 gracias. Soy Anicisi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.